mentía la mayoría de las ocasiones tengo que estudiar estoy muy cansado ahora vengo tengo que ir al baño alguna vez sin embargo era capaz de quedarme un rato con mi madre y ver cómo su semblante se iluminaba haciéndome sentir como el niño bueno que siempre fui que nunca había roto un plato pero la mayoría de las veces la dejaba ahí sola con la preocupación y la decepción reflejada en su rostro si tenía otras cosas que hacer que me hacían sentir mejor aunque fuera solo un breve instante esas cosas se llamaban briana evans si freddy soy ana vallabriga y estás escuchando el podcast sin ficción el podcast de la editorial al revés sobre crímenes reales y literatura desde 2018 la colección sin ficción dirigida por la escritora y periodista marta robles aborda crímenes reales contados por los periodistas que siguieron en primera línea cada uno de los casos si quieres saber más tienes toda la información en al revés editorial puntocom hola soy mabel lozano soy directora de cine social y soy la coautora de porno explotación bienvenida amabel gracias ana hasta ahora has centrado tu trayectoria como cineasta y escritora en la trata pero qué tiene que ver la pornografía con la trata bueno es que tiene que ver todo este libro lo que he escrito con pablo j connelly que es un inspector de la ucrif y además un experto en ciberterrorismo ambos impartimos muchas conferencias sobre trata en centros educativos en universidades en universidades y hablábamos de que nos estábamos encontrando como las redes que trafican con seres humanos las redes de trata estaban desviando y captando mujeres no solamente para la prostitución convencional entre comillas sino para la prostitución 2.0 que es la pornografía en vivo y ambos habíamos visto que este fenómeno que es el de la prostitución está migrando a esas fronteras digitales así que hace ya muchos años empezamos la investigación juntos una investigación que nos llevó a muchos países del mundo para ver efectivamente cómo este es uno de los fenómenos que más muta que más muta la gente que habla de trata de prostitución de explotación sexual delante de su ordenador sin hacer trabajo de campo no sabe nunca de qué va esto porque en serio esto muta a gran velocidad es un delito que genera muchísimos beneficios más que el narcotráfico por tanto hay que estar en la calle y ver bueno pues esas múltiples caras que aparecen de esa nueva prostitución 2.0 en el libro además de tratar la trata habláis también de las consecuencias que tiene para el lado en el que menos énfasis se hace que es en el lado de los hombres habláis de porno gay pero también habláis de la adicción a la pornografía y parece que un chico en nuestra sociedad que un chico vea porno es algo normal y que forma parte de su proceso de maduración claro si es normal siempre y cuando vea la pornografía con un pensamiento crítico la pornografía nunca había sido ni tan accesible ni tan agresiva como es hoy en día es decir la pornografía no es un fenómeno inocuo deja muchísimas víctimas de un lado y del otro de la pantalla tú has hablado de actores porno de actrices de bueno pues una investigación que hemos hecho y hemos visto cómo deja muchísimas víctimas de ese lado a chicas a las que capta prometiéndoles muchísimo dinero pero también deja víctimas de este otro lado esos chicos de los que tú hablabas que llegan cada vez a más temprana edad a la pornografía y que la pornografía está siendo la escuela de la sexualidad porque nadie les está hablando de sexualidad en nuestras en sus casas es decir a los menores nadie les habla de sexualidad en sus entornos familiares porque somos un país muy poderoso somos un país que venimos de bueno pues con con el catolicismo el sexo casi hablar de sexo es hablar de un pecado no algo maravilloso y de placer entonces vemos que a pesar de de que estamos en este siglo de la libertad sexual de lo que quieras los padres no abordan este tema con sus hijos entonces están educando en la pornografía una pornografía durísima y violentísima que además estamos viendo que luego la ritualizan en la calle la manada las manadas no son otra cosa que la ritualización del sexo grupal entonces ciertamente ana estamos en el siglo de de los grandes avances tecnológicos esta pandemia nos ha puesto incluso siete años por delante de la tecnología no de lo que de lo que estábamos y estamos viendo que efectivamente la pornografía está a golpe de clip que esos chavales están accediendo pero nadie les ha contado que la sexualidad va de placer no va de poder ni de violencia ni de dinero mayores de 18 es un documental emitido en 2017 en el programa documentos tv de televisión española recogía testimonios tan impactantes como éste yo estaba jugando a un juego muy divertido en el que tienes que saltar cosas con la pelota roja y de repente aparece una ventana en una esquina hice clic en ella y era una página porno yo pensé vaya que es raro así que hice clic en la equis y seguí jugando y aunque sólo vi eso unos segundos no me lo puedo quitar de la cabeza en todo el día la adicción de verdad empezó en tercer curso cuando tenía nueve años yo quería hacer lo mismo que hacían los mayores fue un chico algo mayor que él de esta calle quien le contó y le enseñó algunas cosas puedes hacer esto puedes hacer clic en esas ventanas emergentes él me dio algunos consejos para poder llegar directamente a lo que buscaba yo lo escribí en el ordenador y pensé vaya ahora lo entiendo todo se levantaba en mitad de la noche para ver pornografía se levantaba el primero por la mañana antes que nadie para ver pornografía yo entraba en google image porque bueno simplemente es el mejor sitio para buscar la foto que necesitas para lo que sea escribes las tres letras y ya está ya lo tienes me llamo joseph y tengo 13 años y soy un adicto al porno rehabilitado cada vez la pornografía es más violenta porque como cualquier adicción hay una desensibilización es decir cada vez se necesita una dosis mayor para conseguir el mismo efecto esa es una de las cosas que más hemos abordado en el libro por no explotación con un testimonio real porque una de las cosas que yo llevo a gala tanto en mis trabajos como directoras como en los libros es hablar en primera persona con testimonios reales yo creo que sobre las mujeres siempre han hablado de nosotras siempre se ha hablado en tercera persona yo no soy una víctima de trata no soy una mujer explotada ni una mujer en situación de prostitución soy una cineasta y mi compañero es un policía experto en trata y en ciberterrorismo entonces era muy importante escuchar directamente las voces de las personas que están ahí entonces por no explotación tiene unas voces únicas inéditas yo creo que el hilo que vertebra todo todo este este ensayo es el de un chaval que empieza consumiendo pornografía de una manera involuntaria que es lo normal es decir con las revistas de playboy de su padre de interview de no sé qué y bueno pues la pornografía genera mucho más adicción incluso que la cocaína está demostrado estadísticamente que con menos exposiciones que la cocaína genera mucho más adicción entonces bueno pues vemos como la pornografía bueno pues es engancha y cada vez no solamente necesitas más dosis de pornografía sino más violenta por eso hay un estudio también que demuestra que los chavales heterosexuales empiezan consumiendo de una manera casual tres minutos y luego les consume la vida pero sobre todo necesitan también contenidos más duros por ejemplo la pornografía gay es durísima durísima y acaban consumiendo pornografía gay entonces bueno pues nadie habla de bueno pues de la alta adicción que tiene es el gran virus de este siglo que genera mucha adicción y que se inocula por los ojos sí porque el testimonio de antonio que es el que el que estabas comentando es tremendo porque es que acaba con su vida laboral con su vida familiar interfiere en todas las facetas de su vida incluso su salud física sí que es bueno es que es una cosa que no que está ocurriendo con mucha frecuencia mira es muy importante hablar de las cinco es que tiene la pornografía no la pornografía tiene cinco es muy claras que es asequible es que es gratuito es accesible como estamos diciendo a golpe de clip un chaval muy pequeñito puede acceder es anónima en el sentido de que bueno pues nadie sabe que tú estás viendo esto y no pasa nada es aceptada no es como ser alcohólico bueno si consumes pornografía no es una cosa como mal vista y agresiva entonces antonio cuando empieza a consumir pornografía nadie le dice qué estás haciendo te estás desozando la vida o como si estuvieras enganchado a la cocaína o fueras bueno pues una persona que bebiera mucho alcohol no como esto no tiene signos externos no pasa nada ni siquiera el mismo escucha las alarmas de su cuerpo de que ha empezado consumiendo tal tiempo y luego tiene una mujer y tiene una hija y tiene un trabajo pero necesita tantas horas para consumir de la pornografía que le destroza su vida entonces bueno pues todas estas señales que podemos recibir cuando estamos enganchados al alcohol o a las drogas no lo hacemos con la pornografía y entonces ese es el error y estamos viendo que no es un caso aislado sino que va a ocurrir mucho 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 y cada vez más sí porque el coronavirus parece que ha marcado un antes y un después bueno el coronavirus lo que ha hecho es que la prostitución entre comillas normal ha mutado definitivamente a esas fronteras digitales ciertamente las mujeres no podían estar en calle ni en burdeles recibiendo a ese demandante de sexo de pago que no ha dejado de ejercer esa cuota de poder no y de violencia y de sumisión entonces lo que han hecho ha sido en mutar a esas fronteras digitales y utilizar las tic tecnologías de la información y de la comunicación para seguir recibiendo a esos hombres se están utilizando plataformas como only fan esa migración significa esa pornografía en vivo las web camers las ex cam yo creo que en ese sentido porno explotación es muy moderno habla de cosas que todavía me sorprendo de que la gente lo le dice pero esto existe fíjate ana con porno explotación con este libro yo tengo la misma sensación que cuando en el 2005 yo contaba que detrás de las luces de neón había trata había explotación no salía ningún periódico nadie hablaba de eso nadie absolutamente nadie yo parecía una loca hablando de que detrás de esos burdeles había esclavitud bueno pues con porno explotación nos pasa que todavía lo está leyendo la gente dice pero cómo es posible pero que están captando a las niñas a través de instagram pero que les están mandando a hacer vídeos por encargo y las captan y esos vídeos luego se ven en plataformas inmensas de pornografía que a través de olifán se está pues explotando violando agrediendo y la gente dice pero cómo es posible claro yo creo que vamos cinco pasos por delante porque yo creo que ha habido mucha teoría sobre la pornografía pero en nuestro caso la diferencia es que son testimonios reales de mujeres y de hombres que han estado dentro explotados vendidos y que cuentan la realidad de lo que es este negocio turbio y opaco que parece inofensivo y realmente deja muchas víctimas como hablábamos antes de un lado y del otro de la pantalla sí a mí desde luego cuando escribiste el libro el proxeneta y luego tuve la oportunidad de ver el documental me pareció que se explicaba tan bien cómo había cambiado el negocio de la prostitución y aquí habláis tan bien de cómo se está instaurando esta porno explotación es que el título me parece perfecto para describirlo podríamos decir que los adictos al porno quienes ven porno pero sobre todo los adictos son víctimas pero también son verdugos claro efectivamente nunca mejor dicho son víctimas porque al final se están enganchando y crea una dependencia tremenda y además modifica muchas conductas el la pornografía no prepara para la sexualidad sino para la violencia y estamos viendo esa involución en chavales muy jóvenes y también son verdugos porque efectivamente esto se rige por una única ley la ley de la oferta y de la demanda si tú estás demandando vídeos cada vez más fuertes la pornografía en vivo que es lo que más está ahora de moda pues efectivamente se están captando a muchas niñas y siempre son y muchas jóvenes y siempre son las mismas curiosamente las mismas que la trata las mismas que en la prostitución hay un punto de partida que es la vulnerabilidad la vulnerabilidad es decir que esto se presenta como una posible salida laboral hago una pequeña pausa en la entrevista estas semanas hemos preguntado en redes sociales acerca de cómo creéis que influye el porno en nuestra sociedad curiosamente quienes han respondido han sido mujeres y exponiendo una visión bastante negativa la verdad por una parte daniela nos dice creo que el porno no se consume por diversión sino como aprendizaje y así se distorsiona la realidad en cuanto a lo que se espera que la mujer haga y sienta lo que el hombre provoque y las señales no ciertas que llevan al consentimiento lo que el porno muestra no es real leticia apunta el porno como todo afecta a la sociedad pienso que la industria es de terror y que es ficción que no se asemeja para nada a la realidad victoria dice genera una falsa expectativa creo que generalmente parece que sólo el hombre tiene derecho a disfrutar y eso se lo creen almudena lanza algunas preguntas el porno es la nueva forma de explotación sexual como un juego puede acabar en una terrible extorsión que destroza vidas como hacer entender a los jóvenes que el porno no es un juego amapola por último nos dice da una imagen distorsionada del sexo y fomenta la trata gracias a quienes habéis participado y continuamos con la entrevista cómo se capta a las chicas a través de instagram cuál es el proceso que siguen estos proxenetas claro es que yo creo que la inteligencia artificial que ha hecho que bueno todos tengamos mucho más fácil muchísimas cosas pero también nos ha cambiado la forma de relacionarnos y a través de esa inteligencia artificial también los malos la delincuencia se ha aprovechado es decir a través de internet a través incluso bueno pues eso de las tic tecnologías de la información y la comunicación entre las que está facebook instagram whatsapp pues también los proxenetas están captando esos proxenetas 2.0 que ya no tienen que moverse del salón de su casa o del de su despacho para captar a las jóvenes y a las niñas basta con ver pues niñas que están con todas sus redes sociales abiertas que están subiendo vídeos sexys que no tienen pues eso no tienen capadas sus redes para que bueno pues se hagan amigas de ellas que digan que son chicas con 14 15 años y a través de eso pues las piden un vídeo un vídeo sexy la van a pagar 100 euros y ella accede al vídeo y luego se ve en una trama atrapadísima que también lo contamos con un personaje una chica joven y como de repente es captada a través de ese sexting de hazme un vídeo sexy y acaba siendo testigo protegida en una trama tremenda y gente española gente española normal familias estructuradas es decir que eso nos puede pasar a todos y a todas y es una realidad muy desconocida pero efectivamente los proxenetas ahora mismo ya no se están desplazando tener en cuenta que igual que nosotros nos vemos a través de todos estos medios digitales ellos también están captando a través de esos medios digitales es un caladero maravilloso maravilloso el otro día estuve en un centro educativo con chavales de secundaria y dije tenéis las redes sociales abiertas sí como si sois menores porque las tenéis abiertas no no pero a mí sólo me sigue chicos y chicas de mi edad y tú cómo sabes que yo soy de tu edad si pongo una foto de una chica de 14 años tú como lo sabes estamos viendo eso estamos viendo que nadie está hablando a los chavales de esos peligros de que efectivamente la inteligencia artificial es magnífica pero también es la entrada de muchísimos monstruos estamos viendo cómo se está captando incluso a través de los videojuegos los chavales interactúan con otra gente con qué gente qué edad tiene de dónde son entonces ese es un problema por eso bueno hemos creado también este libro como una herramienta para padres y madres porque además lo que pasa es que parece que estas cosas siempre les pasan a los demás cuando hablabas de la trata sobre todo de mujeres son mujeres pobres de otros países parece que les pasan a otras que no nos pueden pasar a nosotros o a nosotras ya pero en el caso de la prostitución 2.0 ahora le está pasando muchísimas chicas jóvenes a ver esto no solamente es una crisis médica es una crisis también económica inmensa es decir una crisis que va a afectar como siempre a los y las más vulnerables vemos que la pornografía la prostitución se va a presentar como una salida vemos como niñas en situación de vulnerabilidad están poniendo anuncios sin más de que para cuidar a mayores para trabajar en casas con eso lo que estás diciendo es que eres vulnerable entonces están entrando proxionetas a decir hombre no pero mira si me haces un vídeo de esta manera o de esta otra vas a ganar mucho más dinero ese vídeo una vez que se sube y que está en línea jamás lo va a poder recuperar de esa mujer y a través de ese vídeo va a sufrir sextorsión entonces lo estamos viendo es una realidad que estamos viendo yo te colaboro mucho con una asociación en las palmas que trabaja mucho en calle hace mucho trabajo de campo y me contaba cómo van a institutos de secundaria ya se han encontrado a chicas chicas españolas captadas para ser modelos wicam que bien suena modelo wicam modelo wicam es que tú estás en tu casa y estás haciendo con tu cuerpo lo que te están diciendo desde el otro lado cientos de hombres del mundo entero esa relación que supuestamente puede ser digital no es digital es real esta mujer está haciendo con su cuerpo o esta niña lo que los demás le están diciendo y para monetizar eso necesita una plataforma un estudio ahí empieza la explotación estamos viendo que efectivamente a través del mundo digital se está captando y explotando a mujeres del mundo entero y a través de ese mundo digital también están entrando consumidores cada vez más jóvenes del mundo entero que a priori no les piden las tarjetas de crédito pero están dejando sus datos y sus datos son oro y después más tarde ya les pedirán la tarjeta porque lo que hemos visto con la pandemia es que no solamente han captado a muchas jóvenes ofreciéndoles esa salida esa forma fácil entre comillas de ganar dinero sino también están captando muchos jóvenes que les han dicho pasen y vean todo es gratis hasta los contenidos premium es gratis esos tubos de porno gratis entonces bueno pues los chavales entran y a priori no les piden nada pero efectivamente están dejando sus datos y esos datos de verdad que son oro y luego también insisto que al final tienen que dejar la tarjeta de crédito la suya o la de quien sea claro al final el objetivo es es el mismo no ganar dinero como sea este libro lo has escrito con pablo j connelly cómo fue el proceso de investigación de este tema que fue lo más difícil que os encontrasteis bueno trabajar con pablo ha sido maravilloso porque pablo ya era un amigo con el que yo impartía conferencias con lo cual teníamos los dos el mismo conocimiento lo que hemos hecho ha sido un trabajo dividido en el sentido de que él ha escrito y ha investigado todos los hombres y yo he escrito y investigado todas las mujeres por un tema muy fácil de entender por la confianza que se podía producir en mi caso a contar una historia tan dura una mujer a otra mujer y en su caso también y porque tenemos el mismo cuerpo y entonces bueno pues hay momentos que es muy importante tener enfrente una persona que sabe de lo que estás hablando entonces nos hemos dividido hombres y mujeres luego cuando hemos terminado las investigaciones no los hemos cambiado para poner y aportar cada uno de ellos entonces hemos hemos tardado cuatro años y medio pero claro cuatro años y medio partiendo de en mi caso 16 años de lucha contra la trata la explotación la en la pornografía te quiere decir que este es un tema con el que yo trabajaba desde hace muchos años y él también es un experto en este tema entonces hemos volcado ambos nuestra experiencia sobre estos fenómenos delictivos en el caso de la trata y hemos empezado a incorporar todas las nuevas investigaciones por ejemplo hay dos mujeres colombianas yo estuve en bogotá haciéndose investigación con maría que es una activista maravillosa maravillosa una mujer que lleva años y años trabajando en calle viendo cómo muta este fenómeno que fue la primera que me habló precisamente eso de la mutación a las fronteras digitales me dijo babel creo que tenemos que empezar a caminar a a estas fronteras digitales porque es ahí donde vamos a tener que ayudar y rescatar a muchas niñas de esta forma nueva de violencia y de explotación entonces bueno hemos hecho un trabajo dividido no lo hemos cambiado y ha sido muy grato y muy largo hemos tardado mucho y fíjate curiosamente tanto a pablo como a mí después de haber escuchado muchos testimonios de mujeres víctimas de trata haber escuchado el testimonio de alina o de diana nos ha parecido muchísimo más duro y muchísimo más fuerte que es un poco lo que todo el mundo dice este libro es que es durísimo es que es fortísimo es que la vida es durísima es que esto es fortísimo como edulcoras esto como edulcoras esto no es blanca nieves y los siete enanitos esta es la realidad que están viendo tus hijos y la realidad que se pueden encontrar tus hijas entonces esto no hay manera de echarle azúcar no desde luego los testimonios son duros pero pero la verdad es que son necesarios porque te abren los ojos sobre una realidad que lo que decía es que permanece un poco oculta no se normaliza de alguna forma y lo que me sorprende es la cantidad de testimonios que habéis conseguido tan variados y yo creo que en algún caso habrán sido difíciles de que esas personas llegaran a hablar todos han sido muy difíciles todos han sido dificilísimos pero en este caso bueno pues a mí me avalaba mi trabajo desde muchos años y en el caso de pablo es que es indiscutible pablo es un humanista es un ciber cooperante y eso bueno pues un hombre que que con su trabajo en la policía nacional por encima siempre ha puesto los derechos humanos entonces el trabajo de ambos nos avalaba de cara a bueno pues a llegar a estos testimonios y yo creo que ha sido lo más importante y lo que hay que agradecer es la valentía de estos de estos testimonios únicos e inéditos que lo único que tienen falso este libro es su nombre de pila todo lo demás son las situaciones los países las ciudades los lugares o sea lo único es que diana waris no se llaman es no son sus nombres de pila lo demás son sus historias 100% y la gente dice es brutal pues sí es brutal es que son chicas de 20 y pico años chicos de 30 años que no estamos hablando de gente mayor que ha ocurrido esto es algo que está ocurriendo ahora ahora mismo en tiempo real están las leyes preparadas para afrontar todo esto no imposible imposible además esto es dificilísimo porque esto fíjate vamos a hacer un simulacro una chica muy jovencita explotada como web y camen no ella está desde su casa con su propio ordenador desde su casa es su sala se llama así sala del otro lado hay hombres del mundo entero del mundo entero pueden entrar a esa sala en la plataforma que le da la cobertura puede estar perfectamente en un país un país con paraíso fiscal no en luxemburgo y el servidor donde se aloja todo eso puede estar debajo del mar cómo persigues eso si esa chica que está en esa sala es una niña de siete años que también es normal en tailandia los pedófilos están de grandísima suerte los pedófilos pueden estar de cualquier parte del mundo en el salón o en el dormitorio de su casa tranquilamente mientras esa niña pequeña está en esa sala en tailandia el el servidor en luxemburgo la plataforma en canadá los hombres en cualquier parte del mundo los vídeos los servidores debajo del mar como persigues eso es muy complicado es decir lo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ahora mismo es primero especializarse como lo está haciendo pablo en ciberterrorismo y bueno como siempre utilizar el blanqueo de capitales para ir contra ellos porque por lo demás es que son delitos muy difíciles de perseguir muy 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 difíciles es que es tremendo camp girls es un cortometraje dirigido por mabel lozano me decían es muy fácil lo puedes hacer desde tu casa con tu propio ordenador no había que saber de nada ni tener experiencia enseguida aprendías a hablar con los usuarios a utilizar los juguetes a bailar todo parecía tan fácil pero sobre todo se ganaba mucho mucho dinero el primer día me sentí observada como un pedazo de carne colgando de una carnicería los hombres están en línea te escriben te pagan por tu cuerpo y tú haces cosas que nunca harías que no quieres que te dan asco y hasta duelen pero los tokens la moneda que se usa suben y suben y entonces acabas pasando el dolor de tu cuerpo de la humillación me pedían que fingiera una violación que hiciera de sus hijas de 12 o 9 años no sé si al hacerlo había salvado un día más a esas niñas de ser violadas por sus padres o si por el contrario les alimentaban más su vicio no es fácil ni agradable haces lo que no te gusta por dinero esto es la prostitución 2.0 y es una mierda porque escribisteis este libro pablo y yo hemos escrito esto este libro pensando en nuestros hijos él tiene dos hijos chico chica y yo también hemos pensado que era muy importante para nuestros hijos y era muy importante para padres como él y como yo para que no hay que mirar para otro lado hay que enfrentar la educación sexual de nuestros hijos como un reto maravilloso y desde luego saber que esto lo están viendo que no sean negacionistas esto lo están viendo todos los chavales y no pasa nada porque son normales lo que ocurre es que tú debes saber las herramientas que tienes como padre los pinparental y montones de cosas y nosotros hemos hecho este libro como esa herramienta para padres y madres como nosotros recordad porno explotación de mabel lozano y pablo j connelly gracias mabel gracias anna un besito si quieres profundizar en los casos visita la web al revés editorial punto com si el programa te ha gustado compártelo coméntalo o dale a me gusta y si no quieres perderte ninguno de los episodios suscríbete al canal ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes gracias por escucharnos y por leernos chau